¿Qué podemos ofrecer a la Fiscalía como a la familia, como a los señores legisladores que estén interesados en acceder a este paquete de información, la necesaria transparencia sobre los documentos que reposan en esta Asamblea? Vamos a revisar la documentación que se nos esté entregando, lo vamos a hacer con la familia y vamos a obtener también nuestros puntos de vista. Decirles a los ciudadanos que confíen en que las acciones que estamos haciendo dentro de la Asamblea realmente se están haciendo de total transparencia y de total acuerdo sin que necesariamente esto implique ni condiciones de las partes, ni prebendas para nadie, ni repartos en lo absoluto. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonnel Fosner. Domingo 1 de julio de 2018. Saludos y bienvenidos a TVL Noticias Dominical. Gracias a quienes nos sintonizan por el Canal 42 en Quito, nos escuchan en la radio a nivel nacional y nos siguen por nuestro sitio web, tvl.asambleanacional.gov.ec. A continuación la información destacada de esta semana. Asamblea en Pleno Con el apoyo unánime de 101 asambleístas, el Pleno de la Legislatura autorizó la desclasificación de la información que se encuentra en la Asamblea sobre el caso Gabela. Asimismo se resolvió crear una comisión ocasional multipartidista que investigue el caso. La votación fue unánime en el Pleno de la Asamblea, en apoyo a la resolución propuesta por el legislador Fabricio Villamar que resuelve desclasificar toda la información calificada como secreta confidencial reservada u otro que se encuentre en los archivos de la Asamblea Nacional. Conformar una comisión ocasional multipartidista para el análisis de toda la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela. Una vez que la comisión ocasional haya concluido la investigación, presentará a la presidenta de la Asamblea Nacional un informe sobre los hallazgos encontrados y recomendará el inicio de las acciones correspondientes. La Secretaría General de la Asamblea Nacional remitirá a la comisión ocasional toda la información que sea requerida para el cumplimiento de sus funciones. Que podamos nosotros ofrecer tanto a la Fiscalía como a la familia como a los señores legisladores que estén interesados en acceder a este paquete de información la necesaria transparencia sobre los documentos que reposan en esta Asamblea. Previo a la votación en el Pleno, se generó debate una vez que la legisladora María José Carrión también emocionó que sea la Comisión de Fiscalización la encargada de analizar la documentación sobre el caso Gabela. Si no que vaya a la Comisión de Fiscalización donde están representantes de varias bancadas. Esta iniciativa trajo consigo varios criterios, uno de ellos del legislador César Solórzano, quien se opuso a que sea la comisión la que aborde este tema. Para ello planteó dos aspectos, uno que se levante la cláusula de confidencialidad de la información y que al contrario sea una comisión ocasional que maneje la investigación. Necesitamos que esa cláusula sea levantada. Este pronunciamiento fue apoyado por el asambleísta René Yandún, quien recordó la información sobre la compra de los helicópteros Druf. Adquisición que ha ocasionado el repudio de todos los ecuatorianos. La discusión generada para la legisladora Silvia Salgado tiene tintes políticos y de lealtades. Ahí aclaró cómo se abordó la información cuando presidía la Comisión de Fiscalización en el 2009, cuando se trató el juicio político en contra de Javier Ponce, en ese entonces ministro de Defensa. Esta resolución nació una vez que la presidenta de la Asamblea Nacional remitió a la Fiscalía y al abogado de la familia La tarde del pasado jueves, la Asamblea Nacional hizo entrega de la información relacionada con el caso Gabela a los familiares. Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, indicó que analizará dicha documentación y saludó la decisión del Parlamento de conformar una comisión ocasional que investigue este caso. Por disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, fueron entregadas cinco cajas con documentación que reposa en el archivo de la legislatura sobre el caso Gabela. Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, saludó la apertura de la Asamblea en transparentar este caso. Toda la información será analizada con la familia y de ser el caso presentarán al Parlamento sus observaciones. Vamos a revisar la documentación que se nos esté entregando, lo vamos a hacer con la familia y vamos a obtener también nuestros puntos de vista. El abogado precisó que al momento se están agotando todos los recursos internos, pues toda la documentación traerá consigo la transparencia del caso. Criticó que la Contraloría General del Estado hasta la fecha no ha remitido la información que se comprometió, al igual que otras instituciones que han hecho caso omiso al pedido. El señor Contralor General del Estado ofreció en 48 horas entregarnos todos los informes y anexos que tienen que ver con los DRUF. El asesinato del general tuvo como medio todo lo que tenía que ver con los DRUF. Román recordó que espera encontrar en esos documentos la comparecencia del general Gabela ante la Comisión de Relaciones Internacionales, en el que supuestamente denunció la compra de los helicópteros DRUF. Y como compareció a la Asamblea, tiene que aparecer también documentos de las comparecencias que él hizo y de tantas otras personas que estuvieron en esas comparecencias. Saludó además lo resuelto por la Asamblea en la creación de una comisión ocasional para tratar el tema que se trata de una justicia social, señaló. Pero lo importante es las conclusiones que obtengamos, que obtengamos justamente una transparentación de todos los casos de derechos humanos que realmente han existido. Cabe señalar que la información entregada a los familiares fue presentada ante la Fiscalía. Se trata de 6.000 fojas sobre el caso Gabela. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional pedirá a la Corte Constitucional que se pronuncie respecto del artículo 422, primer inciso de la Constitución, relacionado con los tratados e instrumentos internacionales. Los legisladores indicaron que con dicho pronunciamiento se busca traer nuevas inversiones al país. Con 87 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de resolución que busca un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional sobre el artículo 442, inciso primero de la Constitución. La asambleísta Karina Arteaga, proponente de la iniciativa, explicó el objetivo de la resolución. Este primer inciso del artículo 422 de la Constitución fue justamente la norma invocada por la Corte Constitucional al denunciar los tratados de inversión que Ecuador había celebrado con diferentes países. De inmediato, el debate giró alrededor de la legalidad para que sean arbitrajes extranjeros los encargados de solucionar posibles conflictos entre empresas inversionistas y el Estado ecuatoriano. La gran pregunta es, ¿los tratados bilaterales de inversión fomentan más inversión? Señores, en el caso ecuatoriano, no. Mientras que Luis Fernando Torres mencionó que es necesario modificar la estructura de la pregunta para que ésta obtenga una respuesta positiva por parte del organismo constitucional. Porque tal como está planteado, la pregunta ya tiene respuesta. Y será una respuesta que irá en contra de lo que se aprobó en la ley de fomento productivo. Henry Cronfle y Patricio Donoso, por su parte, recordaron que en el proyecto de ley de fomento productivo, aprobado por el legislativo la semana pasada, ya se incluyó un articulado referente a los tratados bilaterales de inversión. Y lo hicimos porque es clave que el país se presente ante el mundo. Y dejándole la flexibilidad a la presidencia de la Asamblea Nacional para que en un escrito jurídico. Y esos tratados bilaterales deben ocupar el lugar que les corresponde y someterse a la soberana ley y constitución de la República del Ecuador. Gracias, señora presidenta. Una vez aprobado el proyecto de resolución, ahora la Asamblea Nacional espera que la Corte Constitucional emita su criterio. La sesión 524, en donde se debatió el proyecto de resolución, se suspendió, quedando dos puntos aún por analizarse. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En el marco de la sesión del Pleno número 524, la Asamblea Nacional rindió homenaje póstumo al artista ecuatoriano Ángel Medardo Luz Uriaga, fundador de la orquesta Don Medardo y sus Players. Asimismo, reconoció la trayectoria del Club Liga Deportiva Universitaria de Quito y destacó las acciones del concejal río bambeño, que promovió el reconocimiento a Pedro Vicente Maldonado en Londres. A continuación, un resumen de esta sesión. Una primicia más para Riobamba. Maldonado Work, ubicada en Londres, será el referente de uno de los personajes históricos más importantes del Ecuador. El concejal de Riobamba, Juan Pablo Cruz, promotor de esta iniciativa, estudió a detalle durante cuatro años el aporte científico de Maldonado, para que hoy, en día, sea visibilizado en el mundo. El reconocimiento a Juan Pablo Cruz al mérito histórico nació de iniciativa del legislador Jimmy Candel. Quien con sus propios recursos y destinando tiempo y dedicación, alcanzó el reconocimiento a tan notable pensador. De alguna manera, el reconocimiento tan notable a este sublime pensador. En la misma sesión, el Pleno de la Asamblea rindió un homenaje póstumo a Ángel Medardo Luz Uriaga, fundador de la orquesta Do Medardo y sus Players. El homenaje póstumo a la familia del artista fue promovido por el legislador Byron Zucchinlanda, quien dijo que habla como migrante, pues la música de Medardo tiene la capacidad de transportar a los lugares que uno añora y, a su vez, recordar a personas especiales. Con la voz entrecortada, Marcelo Luz Uriaga, hijo de Do Medardo, agradeció este reconocimiento y, a su vez, comprometió a los presentes a no olvidar la música creada por su padre. Te llevaremos en nuestros corazones para siempre paz en su tumba y mi profundo pesar para su familia. Las nuevas generaciones, el pueblo ecuatoriano, no pierdan de vista ese legado. El Salonela Martínez se llenó de aplausos cuando dirigentes y jugadores emblemáticos del Club Liga Deportiva Universitaria hicieron su ingreso. El equipo quiteño fue reconocido por la Asamblea al Mérito Deportivo. El proponente William Garzón destacó los logros alcanzados. Al pie del estandarte de la Liga se colocó la copa y de ahí la condecoración al club por los 100 años de fundación. Desde el club, el jugador Pateo Urrutia, como se lo conoce, agradeció esta condecoración y resaltó el trabajo de todo el equipo. En los que se destacan los dos bicampeonatos de 1974 y 1975 y el de 1998 y 1999 es conocido como el rey de copas. Gracias a nombre de quienes pateamos una pelota, a nombre de los peloteros, como muchas veces nos han dicho. Los reconocimientos que otorga la Asamblea Nacional constan de la condecoración y de un acuerdo legislativo que exalte el desempeño y la labor de los personajes destacados en distintas áreas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Sumario Legislativo La Comisión de Fiscalización inició con la etapa de sustanciación del pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. En esta sesión, representantes del Fondo de Cesantía del Magisterio, de la Defensoría de la Seguridad Social y del Fondo Privado de Personas, expusieron pruebas sobre el mal manejo de los fondos en manos del Banco del IES. Mientras que el interpelante del juicio, Raúl Tello, en 45 minutos expuso a detalle las pruebas en contra del superintendente. Un informe con fecha 13 de mayo de 2015 de la auditora KPMG sobre el Fondo de Cesantía del Magisterio, reveló que alrededor de 1.756 maestros fallecidos habrían continuado cotizando al sistema de seguridad social, aportando el 3% de la cesantía adicional y cobrando sueldos. Este particular fue expuesto por Marlon Tenesela, representante del Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional, un tema que a su criterio fue inobservado por el superintendente de bancos. Eso está aquí determinado, está dicho, están los nombres de esos maestros y el superintendente no ha investigado esto, donde más de medio millón de dólares se han robado en el Ministerio de Educación. Pero las denuncias no quedaron ahí. En su intervención, Eliseo García criticó que hasta la fecha el superintendente de bancos no ha dado respuesta a los 145 millones de dólares que fueron trasladados al Banco del IES y que pertenecían al Fondo de Cesantía Privado del Personal. Señaló que no existen los informes de las auditorías de estos fondos ni los estados financieros del destino de estos recursos. La auditoría por parte externa no se ha podido determinar las irregularidades y en esto insistimos que está en manos, conforme a la resolución, no del traspaso del fondo al BIES, que está del director general del BIES, que informe qué pasó con esta auditoría. De su lado, Jorge Escala, representante de la Coordinadora en Defensa de la Seguridad Social, precisó que existen méritos suficientes para llamar a juicio político a Cristian Cruz. Ense los estudios actuariales fueron ocultados por el presidente del Consejo Directivo de ese entonces, Richard Espinosa. El seguro de salud está quebrado. Quebró en el 2015 con la administración de Richard Espinosa y el superintendente de banco, Cristian Cruz, tenía la obligación de advertir, de prevenir. Luego fue el turno del asambleísta Raúl Tello, interpelante del juicio político. Allí argumentó y sustentó el pedido de juicio político. Añadió que la Asamblea debe fiscalizar estos actos que solo han perjudicado a los afiliados. Ha incumplido de manera absolutamente clara la Constitución. Ha incumplido la ley y que por tanto este juicio político debe de continuar en el pleno de la Asamblea Nacional. Para el próximo lunes la comisión recibirá al ministro de Economía y al presidente del Consejo Directivo del IES, en tanto que para el 6 de julio será convocado al superintendente de bancos para que presente sus pruebas de descargo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta semana el proyecto de ley de fomento productivo económico urgente, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, fue remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto, conforme lo determina la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La gerente general del Banco Central, Verónica Artola, adelantó que el equipo económico del gobierno estaría considerando un veto parcial a la propuesta. La funcionaria señaló que hay aspectos interesantes que se introdujeron, pero que asimismo hay otros temas que ameritaría un veto presidencial. Es momento de una pausa promocional, pero a continuación más noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información. Artesanos, agricultores, comerciantes, empresarios, medios de comunicación y ciudadanía en general de Loro y Guayas, dialogaron con la presidenta de la Asamblea Nacional tras su visita a dichas provincias. Esta semana, en la Agenda en Territorio, la titular de la legislatura compartió los avances en normativas ligadas a la producción del fomento del empleo. A pocos meses de asumir la presidencia de la Asamblea Elizabeth Cabezas en el marco del diálogo permanente y la participación ciudadana, visitó la provincia del Oro Machala, en donde le esperaban artesanos, agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios, quienes tuvieron la oportunidad de conversar sobre las demandas que enfrenta la capital bananera del mundo. Pedimos que en este gobierno sea atendido. Queremos crear la Secretaría o el Ministerio de Discapacidades en el Ecuador. La titular de la legislatura durante el encuentro destacó lo alcanzado en este tiempo desde la Asamblea Nacional, como la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, que busca, dijo, priorizar inversiones y generar incentivos. Calificó a la provincia como una de las zonas más productivas del país. También tiene importantes beneficios para incentivar el sector de la producción, sobre todo en una provincia tan rica como esta provincia del Oro y esta ciudad. En Machala, el bus interactivo recorrió las principales calles de la ciudad. Allí los ciudadanos tuvieron la oportunidad de aprender, observar y conocer de forma didáctica el trabajo de la legislatura. Entre otras actividades, la presidenta de la Asamblea participó de la sesión solemne por los 194 años de cantonización de Machala. En el acto, la titular de la legislatura entregó un acuerdo conmemorativo que resalte el aporte de su gente y el progreso de su ciudad. Para la generación de empleo, para la efectiva reactivación económica del Ecuador, con el aporte y el compromiso de todos y todas las ecuatorianas. La agenda de Elizabeth Cabezas, presidenta del Parlamento, continuó en Guayaquil. El diálogo sobre las reformas a la ley de comunicación y la seguridad en la frontera fueron aspectos abordados con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo del Guayas, además de otros medios de comunicación como el Expreso, el Universo, Grupo RTS y TBC, además de visitas protocolarias. En estos espacios aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía. Quiero decirles a los ciudadanos que confíen en que las acciones que estamos haciendo dentro de la Asamblea realmente se están haciendo de total transparencia y de total acuerdo sin que necesariamente esto implique ni condiciones de las partes, ni prebendas para nadie, ni repartos en lo absoluto. En su visita a ambas ciudades, la presidenta de la Asamblea resaltó el trabajo y apoyo de los asambleístas de distintas bancadas políticas, una vez que asumió el cargo al frente del Parlamento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Darse a la fuga tras ocasionar un siniestro de tránsito podría ser sancionado hasta con la suspensión definitiva de la licencia de conducir. La propuesta fue presentada por la Agencia Nacional de Tránsito en la Comisión de Justicia, que actualmente analiza varios proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continúa con el análisis de varios proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal, entre ellos los relacionados con los artículos en materia de tránsito. Pablo Calle, director de la Agencia Nacional de Tránsito, reveló varias propuestas, una de ellas con el endurecimiento de las sanciones a quienes ceden a la fuga tras ocasionar un siniestro de tránsito. Según explicó, el 84% de conductores inmersos en los siniestros de tránsito se dan a la fuga. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal sanciona con pena privativa de libertad hasta 12 años y la revocatoria definitiva de la licencia de conducir a la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez o bajo algún tipo de sustancia prohibida y ocasione un accidente del que resulten personas fallecidas. En el caso de que una persona o más resulten fallecidas, se revoca de manera inmediata la licencia de conducir. La propuesta fue recibida por la Comisión de Justicia que, además, también escuchó al gremio de los taxistas y choferes rurales del país. Los primeros piden mayor control a los conductores informales y los otros, flexibilidad para el transporte rural. Que exista la eficacia jurídica para que no solamente se sancione a los autos visibles, también a los autos invisibles a través de las plataformas tecnológicas y posicionamientos para el servicio de taxis. En las camionetas las personas vayan cómodamente sentadas, inclusive con carpas, para brindar una mejor seguridad y no el exceso a lo que antes lo hacíamos. Aún está pendiente la sesión de la Comisión para votar el informe para primer debate del proyecto de reformas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos Colectivos continúa con el tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación. La Mesa escuchó las observaciones de la Defensora del Pueblo, quien expresó sus preocupaciones por las atribuciones que el Ejecutivo propone para ser asumidas por esta entidad. En el marco del ciclo de comisiones generales, la Defensora del Pueblo, Gina Benavides, presentó sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación enviado por el Ejecutivo, en el que se le otorga varias de las atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación. En este sentido, Benavides manifestó su preocupación, pues asegura que la propuesta triplica el rol de la Defensoría. Cuestionó la atribución que se le da de emitir medidas de prevención y restitución en materia de comunicación, pues dijo se podría caer en censura previa. Por ello propuso que en caso de vulneración de derechos, la persona afectada recurra en primera instancia al medio y a la justicia ordinaria. O en su defecto, que acude a la Defensoría del Pueblo, que en el marco de nuestras competencias constitucionales, que básicamente estarían dadas con la activación de garantías jurisdiccionales, poder atender los casos de violación del derecho a la comunicación. Mostró su desacuerdo además con que la Defensoría forme parte del Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, pues asegura pasaría a ser juez y parte. Cuando entramos, cuando se nos coloca en una instancia que formula política pública, nos ponen en una situación muy difícil, porque si estamos decidiendo sobre política pública, luego cómo vamos a poder supervisar. Y dijo que la Defensoría no está en la capacidad de asumir la transferencia administrativa de la Supercom. Porque esta implementación generaría un desbalance entre los derechos. La Defensoría del Pueblo tiene competencia para actuar sobre todos los derechos constitucionales. La Comisión de Derechos Colectivos continuará recibiendo observaciones de diferentes actores hasta el 18 de julio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación aprobó el cronograma de trabajo para el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El ministro de Educación, Fander Falconi, realizó aportes para fortalecer estas reformas. El ministro de Educación sugirió cinco ejes para el fortalecimiento de la educación intercultural. El primer elemento me parece que está alrededor del fortalecimiento de derechos. Un segundo eje tiene que ver con la institucionalidad educativa y el modelo de gestión actual. Un tercer eje tiene que ver con el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe de nuestro país. Otro eje muy importante tiene que ver con la carrera docente y el escalafón de nuestros profesores. Otro eje tiene que ver con el régimen disciplinario y sancionatorio. La Comisión recibió ocho proyectos de reformas a la LOEI. Para su discusión se aprobó el cronograma de trabajo en talleres. El legislador Israel Cruz presentará un proyecto para equipar las escuelas en las comunidades. Crear las escuelas completas, unitarias en las comunidades del país. Glenda Cahua de la Federación de Educadores Populares sostiene que las condiciones en que trabajan no son las más adecuadas. Educadores populares por años han luchado porque se les dé el acceso a la seguridad social y se les ha negado ese derecho. Hoy somos un grupo vulnerable. Pedro Curichumbi pide se tome en cuenta la educación bilingüe. Un objetivo grande sería recuperar la institucionalidad. Eso significa tener una autonomía administrativa, financiera y, por qué no decir, también académica. El legislador José Chalá también fue invitado para realizar aportes. En donde nosotros aprendamos tanto de las costumbres, de la filosofía, de las historias de estos pueblos, que lamentablemente no los conocemos a su cabalidad, por eso es necesarísimo que estén en la currícula educativa. El objetivo de los legisladores es aprobar en este año las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Cleber Aranda, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Voces y Opiniones Gracias por su sintonía. Continuamos con más información. Esta semana en el programa Tercer Debate de los Medios Legislativos, los asambleístas William Garzón y Ángel Sin Maleza analizaron el proyecto de Código Orgánico de la Salud. Los legisladores coincidieron en que es necesaria una normativa legal que agrupe en un solo cuerpo a todas las leyes que en materia de salud se encuentran dispersas en la actualidad. La Comisión del Derecho a la Salud es la instancia de la Asamblea Nacional encargada de la elaboración del proyecto de Código de Salud, que a decir de su presidente, William Garzón, busca unificar más de 40 leyes que sobre esta materia se encuentran dispersas. Y hoy sí, tenemos un Código Orgánico de la Salud que goza del consenso de muchos ecuatorianos. Garzón y Ángel Sin Maleza participaron en el programa Tercer Debate de esta semana. Para los legisladores es necesario un nuevo sistema integral de salud. Y la Constitución claramente establece que será la Autoridad Sanitaria Nacional el órgano rector, representado por el Ministerio de Salud. Indudablemente que van a tener representación también el servicio privado. Las instituciones privadas también van a tener representación. La normativa crea un Consejo Nacional de Salud, organismo integrado por representantes de distintos sectores relacionados con la salud. Parte de este Consejo Nacional de Salud también está la academia, por ejemplo. Los profesionales de salud en el primero y segundo nivel puedan garantizar el trabajo en sus pacientes. Por otro lado, Sin Maleza y Garzón aclararon varios artículos que contiene la propuesta y que han generado debate, entre ellos el denominado vientre subrogante y la despenalización del aborto. Que se está dando paso al vientre de alquiler en el Código Orgánico de la Salud. Y no es cierto. Lo que estamos haciendo, y repito, es regular esta actividad. Esta legislación, este código, lo que hace es respetar el derecho a la vida desde su concepción. Actualmente la Comisión del Derecho a la Salud continúa con la sistematización de las observaciones. Y de acuerdo al cronograma de la mesa legislativa, el informe para segundo debate estaría listo a finales del mes de julio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades A continuación compartimos con ustedes la agenda para este lunes 2 de julio de 2018. A las 15 horas, la Comisión de los Derechos Colectivos recibe a Ruth Hidalgo, director ejecutivo de la Corporación de Participación Ciudadana, a Juan Fernando Velasco, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, y a Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, quienes presentarán sus observaciones a los proyectos de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Como segundo punto, el asambleísta Silvia Salgado Andrade expondrá el proyecto de ley orgánica para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores. Esto será en el quinto piso del Palacio Legislativo. Y a las 15 horas, la Comisión de Fiscalización recibe al ministro de Finanzas, Richard Martínez, al presidente del Consejo Directivo del IES, Manolo Rodas Beltrán, a Felipe José Peso Zúñica, vocal del Consejo Directivo del IES, para que expliquen los hechos denunciados respecto al juicio político contra el superintendente de bancos, Cristian Cruz. Esto será en el salón de expresidentes en el segundo piso del Palacio Legislativo. Y hasta aquí el resumen semanal en TVL Noticias Dominical. Gracias por su sintonía, que tenga una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.